con el paro de transporte. Nosotros vamos a cambiar de tema, les contamos que Bercovich está cumpliendo años y lo festeja de una manera muy especial, con descuentos y financiación. Vemos el informe. Hoy nos encontramos en Bercovich con Rodrigo Martínez, Brand Manager de la marca, que nos va a contar cómo van a festejar este mes de aniversario. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, principalmente felicidades por estos 69 años. ¿Cómo se vienen los festejos? Hola Noe, muchas gracias. Primero, bueno, el placer siempre de recibirlos de Aurelia de las Puertas para poder mostrarles todo lo que tenemos pensado para este mes. Estamos cumpliendo 69 años y la verdad, para nosotros siempre es lindo poder salir y ofrecerle a la gente un mix distinto de ofertas, como estuvimos pensando para este evento, ya sea que estés empezando a construir con combos de inicio de construcción para tapia, para techo y también en terminaciones, que es donde ahí estamos mucho más fuertes. Bueno, sabemos que estas promociones están también en las tiendas físicas, como también en tiendas online. ¿Qué encontramos ahí? Claro, tienen sus mix separados de ofertas en nuestra página web bercovich.ar. Van a encontrar el banner con toda la colección de productos. Y en las sucursales también tenemos en total un mix de más de 100 ofertas, ofreciendo distintas financiaciones, cuotas sin interés con planes ahora 3, ahora 6 sobre los precios de contado, planes con tarjeta naranja, 3 cuotas sin interés, 5 cuotas sin interés, variedad de financiaciones también con ambas tarjetas, se acercan a cualquiera a nuestras sucursales y van a recibir el mejor asesoramiento, porque ahí los chicos lo tienen clarísimo y no solamente hay ofertas sobre precios de contado, sino también con tarjetas. Contanos, ¿en qué sucursales vamos a encontrar estas promociones y cómo van festejando también ellas? En todas nuestras sucursales. Tenés, como ya mencionamos al principio, nuestra página web y además está nuestra sucursal de Amador Lucero, esquina Crisóstomo Álvarez, la sucursal de calle 24 de Septiembre al 700, nuestra sucursal de Concepción y la sucursal de Llerabuena. Además, dentro de los beneficios que teníamos pensado, que lo estuvimos hablando, vamos a sortear una orden de compra, toda la info está subida a nuestras redes sociales, nuestro perfil de Instagram, nuestro perfil de Facebook, la gente puede ir ahí a anotarse, creo que va a estar copado. Bueno, Rodrigo, contanos hasta cuándo están vigentes estas promociones y contanos un poco este mix que hay. La vigencia de las promociones es hasta fin de mes, hasta el 31 de mayo y promociones, te podés encontrar un montón de cosas, ya sea grifería, cerámica, porcelanatos, juegos de baño, combos para la construcción, productos tromen, parrillas, la verdad es un mix muy lindo para el evento, para tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades de los clientes. Los invitamos a todos a llegarse a las sucursales de Bercovich, visitar su página web y seguirlos en las redes sociales para enterarse de todas las novedades en este mes de aniversario de Bercovich. Muchas gracias, Rodrigo. No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos.